Y si la cumbia es preso Para más Vamos país Soltanos, saltanos, saltanos Soltanos, saltanos, saltanos Soltanos, saltanos, saltanos Nunca pudiste olvidarme, eso lo debes saber Por donde vayas yo te seguiré dentro de tu mente Nunca supiste amarme, eso lo debes saber Pero yo ruego que te vaya bien Y tengas puta suerte Si no encuentras amor Búscame, búscame Si no sabes qué hacer Búscame, búscame Y te sientes mal Si tú quieres hablar Búscame, búscame Búscame, búscame Búscame Otra más Y sigue la cumbia Las palmas arriba, las palmas arriba Suena, suena, suena Las palmas arriba Sigue Expreso en vivo Expreso en vivo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué desconfías en mi amor? ¿Por qué me preguntas dónde estoy? Tú sabes que vivo pensando Que vivo pensando en tu amor ¿Cómo piensas que te engaño? ¿Cómo besan la gente? Ya diciendo Desconfías No seas tu cariñito Tú sabes bien Tú sabes bien Te quiero chiquita de nueva Tú sabes bien Me conoces Te adoro Con toda mi alma Tú sabes bien Tú sabes bien Te quiero chiquita de nueva Tú sabes bien Me conoces Te adoro Con toda mi alma ¡Voy, voy, voy! 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 Y ahora por tu culpa tomaré En las cantinas yo te olvidaré 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 ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! En las cantinas yo te olvidaré ¡Voy, voy, voy! 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 ¡Expresón! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy!